Hola amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a hablar brevemente sobre la microbiota intestinal. ¿Cuáles son los individuos que la conforman? Primeramente, son millones de microorganismos que viven en nuestro intestino grueso y nos ayudan a aprovechar algunos elementos, proteínas, minerales, aminoácidos que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar ni aprovechar adecuadamente sin la presencia de ellos. Por eso es importante mantenerlos saludables y gracias al alto consumo de probióticos y probióticos ellos se van a mantener saludables. ¿Pero cuáles son estos? Básicamente, encontramos bifidobacterium, que son los que más en cantidad mayor hay, los lactobacillus, también los bacteroides, la Escherichia coli, algunos tipos de hongos, el clostridium, los proteus, estafilococos y enterococos. Todos ellos viven en nosotros y son beneficiosos para nosotros. ¿Cuál es el problema? Que por la mala alimentación se dispara la población de ellos y eso nos crea problemas de salud.